Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Curioso Oh My God Hola amigos, en el episodio de hoy os traigo ciertas personas con ciertos superpoderes, por llamarlos de alguna forma que la ciencia nunca ha sido capaz de explicar, vamos a verlo Ingo Swann, el hombre que podía ver cosas a millones de kilómetros de distancia. Él lo llamaba visión remota. Esto quiere decir que puede ver cosas que están ocurriendo detrás de una pared o en Júpiter, si así lo desea. Hasta que murió en 2013, acumuló hechos tan impresionantes como describir un anillo de Júpiter del cual no se tenía conocimiento previo, hasta que años después, la sonda Voyager lo descubrió. El famoso Uri Geller, un ilusionista con poderes psíquicos. Afirmaba tener el poder para mover y doblar cosas, pero ha sido siempre fuertemente cuestionado por los especialistas. Se paseó por todos los programas de televisión que encontró para demostrar que no era un charlatán. Steven Wiltshire, que tiene la memoria más fotográfica del planeta, es capaz de dibujar una ciudad entera solamente después de haberla visto una única vez. Y no me refiero a dibujarla de un modo parecido, sino a hacer el plano arquitectónico perfecto y completo de una ciudad tan grande como puede ser Singapur. Wim Hof, el hombre de hielo. Este alemán rompió el récord y sorprendió a todo el mundo después de estar casi dos horas debajo del hielo sin que su temperatura corporal disminuyera ni siquiera medio grado. Este hombre se ha aventurado a subir el Everest en pantalón corto y superar el mal de altura y correr una maratón en el desierto sin tomar una sola gota de agua en los 42 kilómetros que duraba la maratón. Daniel Tammet y su cabeza llena de números, un prodigio británico de las matemáticas. Se ganó la atención del mundo cuando pudo recitar de memoria y sin detenerse el número pi, es decir el 3,14,15, etc. Hasta el decimal 22.414 en 5 horas y 9 minutos sin ningún error. Ese mismo año fue diagnosticado con el síndrome del sabio. Es capaz de aprender un idioma tan complicado como el islandés en solo una semana. ¿Cómo os habéis quedado? Pues me imagino que igual de alucinaos que yo cuando lo vi. Yo no voy a cañar. Yo todavía no sé si creérmelo, si no, si esto es fantasía, un cuento de hadas, un cuento chino o qué es. A lo mejor es verdad. Y si es verdad, oye, pues hay muchas cosas que descubrir, ¿verdad? ¿Qué opináis? Yo la verdad no sé. No sé, no tengo ni idea. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! Muchas gracias por ver el vídeo. Y que no se te olvide compartir, suscribirle, darle un like y todas estas cosas porque así me echas a mí la manita, hombre. Venga, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!